El plan de Kate Middleton para humillar al príncipe William y arruinar coronación del rey Carlos III. Todo parece indicar que las cosas dentro de la corona británica no están del todo bien, pues luego de las acusaciones al príncipe William de serle infiel a Kate Middleton ha causado gran desestrago dentro de la familia real, ya que ahora se presume que la princesa de Gales tiene en mente un plan para humillar al primogénito de Lady Di y de paso arruinar la coronación del rey Carlos III. Pese a que la coronación del rey Carlos III se llevará a cabo en mayo próximo, dicho evento se ha visto opacado por la serie de polémicas que han involucrado a sus hijos, sobre todo al príncipe William, quien en recientes días ha sido acusado de haber sido infiel a su esposa con una modelo desde el 2019, situación que ha manchado por completo su reputación. El plan de Kate Middleton para confirmar su divorcio del príncipe William y arruinar coronación del rey Carlos III. Hace un par de semanas el príncipe William disolvió el sueño de muchos y muchas, pues algunos creían que uno de los romances verdaderos dentro de la corona era el que tenía con Kate Middleton. Sin embargo, comenzó a circular información que apuntaba que el heredero al trono real le estaba siendo infiel a la princesa de Gales con una modelo de nombre Rose Hamburí desde 2019, situación que causó toda una polémica en medios de comunicación y redes sociales. Aunque el príncipe William y Kate Middleton no han salido a desmentir dicha información, se ha especulado que la princesa de Gales está armando un plan para humillar al hijo mayor de Lady Di y de paso arruinar la coronación del rey Carlos III en mayo próximo, pues se dice que piensa anunciar su divorcio semanas antes de la ceremonia real y así acaparar toda la atención. Situación que pondrá contras las cuerdas a la familia real. ¡Gracias por ver el video!